A dos semanas de iniciar clases, la Empresa Pública de Movilidad de La Tacunga prepara su plan de contingencia y control de ingreso a instituciones educativas. La Empresa Pública de Movilidad está desarrollando un plan de contingencia, la cual se llevará a cabo en el inicio de clases. Asimismo, la Empresa Pública dispone de recursos humanos y logísticos que serán puestos en consideración en 21 unidades educativas que tiene el casco urbano del Cantón La Tacunga. El plan de contingencia abarca desde adentro hacia afuera, desde las unidades educativas que más estudiantes tiene hacia las unidades educativas que menos tiene. Personal de agentes de tránsito se desplegarán a las unidades educativas más grandes de la ciudad, las cuales abarcan la mayor parte del alumnado. El personal de tránsito va a estar desplegado al ingreso de los estudiantes a las unidades educativas, prestando la seguridad vial que corresponde en los diferentes puntos. De igual manera estarán presentes a la salida de estudiantes de las unidades educativas, precautelando la integridad física de los niños, jóvenes y adolescentes que están en las unidades educativas. La Empresa Pública de Movilidad va a desplegar casi el 100% de su personal para el inicio de clases, siempre va a estar el 100% desplegado. A la vez asegura se instaló señalética tanto horizontal como vertical en los sectores aledaños y exteriores de las instituciones educativas. Asimismo hacen un llamado a padres de familia para organizar su tiempo y evitar tráfico vehicular. El público en el área de señalización con su personal ha realizado estudios y colocación de señalética vertical y horizontal en cada uno de los puntos a fin de evitar que los vehículos se estacionen en doble columna o se estacionen en lugares no permitidos por la ley. Eso nos ayuda a conllevar una correcta seguridad vial en cada uno de los establecimientos educativos. Una de las recomendaciones que la Empresa Pública hace a los padres de familia salgan con tiempo desde sus domicilios hacia las unidades educativas. La Empresa Pública de Movilidad de La Tacunga cuenta con 141 agentes, los cuales el próximo 2 de septiembre se desplegarán en toda la ciudad para un mejor servicio a la colectividad.